Arrancamos la semifinal para la Supercopa de la Hawk Hawk League Tenemos al PSG que quedó con 10 puntos al igual que el Tottenham Y va a ser un partidazo ya espera en la final como de galentito El Sevilla con Martial que se despachó 6 goles en la fecha número 5 Yo pienso que este partido va a estar bastante complicado porque el Tottenham es un equipo que ataca mucho Pero el PSG tiene ese problema de que mete un gol y se mete atrás y no hace una mierda en todo el partido Es el problema Bueno tenemos acá partidarios de distintos equipos, también estamos con el técnico del United, Pincho Acá estamos Jorge ¿Qué esperas del partido? Que gana el Tottenham 7 a 0 Y también estamos con Frieza, técnico del City Acá estamos Roberto ¿Qué esperas del partido? Espero que sea un buen partido, que haya muchos goles y mucho sexo Seguramente lo habrá, vamos a ver de parte de aquí en 10 minutos PSG, Tottenham 0 a 0 En caso de empate vamos a alargue En caso de empate en el alargue ahora penales Y sí, va a haber penales Dato curioso, nunca en la vida de la Hopkins League se ha jugado una tanda de penales En la Liga se ha jugado un partido, vamos con Hakimi Tiene una mierda Hakimi comanda el ataque con Messi, cuidado que tiene el primero Messi Sí, Hugo Lloris Le recomiendo al Tottenham que no se deje meter un gol porque se mete un gol, perdió casi cameo El que está recomendando es el que salió último en la tabla Por eso, por eso Lo digo por experiencia Por experiencia Por experiencia Neymar Marco Berratti que toca para el medio, no, desenfunda Berratti y ancha de afuera Bueno, ahora tiene que tener cuidado un poco el Tottenham porque se le está viniendo el PSG Está jugando muy cerca de su área Y convengamos que si quiere jugar de contra la tiene medio complicada el Tottenham Pero bueno, yo creo que es un equipo que puede tener más la pelota Asociar juego y acercarse al área con los toques como lo está haciendo ahora con Son Ventancur A ver si abre la cancha, no Sigue Ventancur afuera del área, toca para atrás con Hoiber Engancha, lo pasa a paredes Harry Kane, Hoiber, cuidado, se mete adentro del área y le erra la pelota Pero la pelota sigue ahí con Son Que es un remate que da Marquini O si saca para Berratti, toca, se va en la réplica Neymar Jr. Que no hizo una chota en el torneo, pero ahí está Mendes, Berratti De hecho hizo más Di María que Neymar Pero Di María está de su pleno La Zoka Kane Recupera, corta el ataque del Tottenham y se viene con Kuluski Espera a Son en el medio, remate Kuluski Remate, le queda a Son, gol, 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 gol Bien Gol de Son, rechazó Rechazó Donnarumma y la dejó viva, la dejó para el coreano y ahora sí sacó a Neymar y metió a Neymaría Lo que se veía venir y hace otro cambio más Entra Bernat, entra Juan Chitro Bernat Me da risa porque el dokey configura así como en serio, así como un DT Literalmente empieza ya super rápido ahí Bajate dice Kane que te vas a cagar, te vas a lastimar Bajar y ahí se va a bajar Vamos a ver la repetición Que esticulazo, muy mal Lloris el rebote lo dejó No es Lloris igual pero bueno Es Donnarumma Si yo digo que es Lloris, es Lloris Es Donaduda porque está dudando ahí de banda de Peja La tiene Pereira Vamos a ver si responde rápido el PSG Todavía tiene tiempo, 30 minutitos estamos jugando Hizo dos cambios ya Queda atrás de Kebo, no deje que te marque Mbappé, tiran consejos desde afuera Vamos a ver cómo reaccionan los técnicos a los dichos Mbappé que la tiene, rebate, le quedó Le pegó con derecha cuando Di María es zurdo pero le quedó ahí Bueno la despeja ahora Donnarumma porque si es Donnarumma Kain Kain se puede poner fuera de juego con Lloris que ahí volvió Quiso meter pase al medio Anticipa y corta paredes Bernat 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 La pide Di María, está picando pero se mete en offside Bernat y toca para atrás con Marquini Marquini lo está viendo a Messi, no, toca primero para Hakimi Viene la flecha Hakimi que se mete al área, se mete al área Hakimi pero la perdió Y a dónde Kain, eh, a dónde lo tocó Kain Quiere sacar el perrito Acá estábamos tomando mate en la cabina y comiendo bizcochito de grasa Quiero hacer una pregunta seria, el partido se cambió a 5 minutos o está en 7 porque no pasa más el tiempo, gracias Está en 5, está en 5, lo vi, está en 5 La puta madre que está en 5, doge, deja de... Ok, bueno Marquini, paredes Berratti, vamos a ver si se la ve a Mbappé, se la ve a Mbappé o no se la ve No, no se la ve a Mbappé, la tiene escondida Di María Di María que se perfila para el centro, Mbappé Despeja el Tottenham, la pelota queda ahí, la saca, cuidado, cuidado, cuidado con Paredes Que tiene buen remate de media distancia, eh Ni quería ni hablar La defensa del Tottenham, la defensa del Tottenham, la defensa del Tottenham muy solida Pero al salir se confunden mucho, van a hacer unos pases que nada que ver Lloris se queda con ese balón Jugarán corto, lo está presionando muy arriba el PSG Quema tiempo, Lloris, quema tiempo Recordemos que el Sevilla ya está esperando en la final al ganador de estos dos equipos Mbappé Con la mano en las bolas Con la mano en la bola Pero también recordemos que el Sevilla pasaba a la final por estar con Rojas Y poniendo a los jugadores que tenían Rojas O sea, es increíble esto Es increíble que un equipo que haya descendido No, 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 yo descendí por razones netamente No técnicas, sino Sino Jugadorísticas Mientras tanto el PSG sigue cambiando el plan de juego El Tottenham no mueve ni un pelo Yo he sentido por razón, es de copyright Es el torneo más controversial que ha habido hasta la fecha Y es el segundo Yo he sentido por copyright Está haciendo tiempo, Joris No lo presiona al PSG, a ver si reacciona a alguno de los jugadores Ahí lo va a presionar Di María Y parece que el Tottenham Quiere jugar a eso Y el Tottenham le está dando de su propia medicina Joris Pereira, Marco Berratti Lea Paredes Se equivoca con el pase Paredes Y regala lo que puede ser el segundo del Tottenham Porque se va Sonny, espera que viene atrás Se va Sonny y lo canto, lo canto ahora Lo canto, lo canto Gol del Tottenham Aquí estoy yo Yes Dice que La perdida de Paredes con el toque atrás Hizo una pérdida Increíble Paredes Aprovechó a Tottenham Y el partido 2 a 0 Vamos a ver, tiene tiempo todavía el PSG Nací por mi vieja, moriré por el Tottenham Dicen por acá Que está un pasito más cerca de la final ¿Por qué se juega en la final, Frisa? La final se juega para... Porque sí, no, se juega porque el ganador de la Supercopa tiene diferencia de gol En caso de empate de igualdad de puntos en el siguiente torneo Pero recordemos que esa ventaja se quitó ¿Y cuál es la nueva ventaja? Cuidado que tiene acá ¡Ah, le fue todo! ¡No, le erró! ¿Para qué te traje a kill him? ¿Para qué te traje a kill him? ¿Para qué te traje a kill him? No volvemos internacionales La tiene son Lo liquida, liquidación de Garbanino 3x2, 3x3 Adelantado Entonces no me enteré de la nueva ventaja ¿Cuál es entonces? No, el tema es que el ganador de la Supercopa Gana un punto extra para el siguiente torneo ¿Y el ganador de la Liga? El ganador de la Liga Se chupa la pija No, no sé Todavía no se sabe eso Se discuten tímulares ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué dejamos de dar ventaja Ya no damos ventaja La ventaja la tiene Mbappé Ahora que se da vuelta ¡Desenfunda! Muy bien cerró Lo que se perdió Mbappé Hace 10 minutos atrás Es una locura ¿Por qué? ¿Qué opinás, Tincho, de todo lo que estás viendo? Hermosa partida Estoy disfrutando mucho Estoy comiendo un helado Tomando mate Comiendo bizcochito de grasa Y facturas Todo la ves Si son Lo que se va a comer Es el arco enemigo Vamos a ver ¡Desenfunda! ¡Le quedó el tercero! ¡No! Estamos adelantados Los dos técnicos Son hinchas de la U De Perú Y básicamente juegan como la U Le dan sin un gol Y se meten atrás Porque los dos técnicos Son hinchas de la U Se meten un gol Y se meten atrás Igualitos Igual que su equipo Igual Sigue Di María ¡Sigue Di María! Perfecto Se va por la esquina Lo marca Emerson Lo sigue Es la sombra Porque es negro Atiene Emerson No Diego Di María ¡Penal! 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 Y vamos a ver Y vamos a ver quién le pega Leo Messi Bueno, bueno, bueno ¡Preparing! Se conocen de la final ¿Para dónde le pega? Le pega ya, para arriba Para arriba, para arriba, gol Y pone El 2-1 Messi ¿Para qué lo va a festejar? Busca la pelota La tiene Messi Aza, jala Bala Se le cambió el idioma al relator Pasa que están cambiando los hospitales Me he dado cuenta Me he dado cuenta que el Dogge es especialista Para pegarle a pelos penaltis Sí, sí, practicó mucho No duerme para patear penales Es un especialista No ha errado ninguno, creo Porque ya ha cobrado como 3 Dogge está día y noche Pateando penales Es increíble lo del Dogge Bueno, ahora vamos a ver qué táctica usa Porque tiene que mandar al ataque Yo creo que tienen que buscar obligatoriamente Lo más rápido posible El Tottenham tiene que ponerse las pilas Y el Tottenham tiene que aguantar O arriesgarse a buscar el tercero A buscar el tercero Exactamente Porque si no, en un descuido el Tottenham Puede llegar el segundo del PSG Y poner tenso el partido Ponerlo tenso y mandarlo a la larga Cosa que sería de lo más loco Romero La tiene el central Se abrazan los viejos con los nietos Los viejos con los nietos Esto es fútbol, lloran Ya le agaje el Tottenham 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 Presiona el PSG Y la roba Messi Vamos a ver Se va Leo La pide Mbappé ahí arriba Vamos a ver qué hace el Messi Toca primero para Pereira Este con Paredes Paredes con Berratti La comanda El italiano Berratti Toca para Bernat Recupera Moura Corta Y dice Hasta acá llegaste Perra Él dice Todo cortado Otra vez Berratti El búho Berratti Que la regala Y le va a Ermerson Falta de Bernat Falta amarilla Para Bernat Ojalá El PSG Tiene Como rival Tanto al Tottenham Como al reloj En este momento Porque le quedan Cinco minutos Para buscar el empate Y no Falta de Messi Atrás No tiene que hacer eso El PSG El Tottenham Se quiere guardar La clasificación Revienta Vamos a ver Lloris Y Paredes Vamos a ver En esta La tiene Paredes Sigue Paredes Comanda Quiere buscar el empate En esta en la heroica Valeo Messi Vamos a ver Se engancha Engancha Toca de vuelta Para Mbappé Vamos a ver Mbappé Se enfunda Con un hombre encima Tenía entraba Di malía Solo por abajo Ahora la tiene Kane Y Kane Y lo ve Lucas Moura Que se la pide Y dice Estoy corriendo Kane Estoy corriendo La tiene son Ahí está Tocca para Ben Tancur Y se va Falta 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 Y no va a haber Tiempo para más La última La tiene el Tottenham Acaricia la final Y va a pirar Que unido Ahí está Para Ben Tancur Le mata Y cuidado Con Kim Pembe Que revienta Y toca para Messi Que le quedó ahí Señoras y señores Tottenham Se va a la final Y eso es negro Tottenham juega La final Y no le canso Está silenciado El jugador Del Tottenham Pero que piensa El jugador Del Tottenham Van a ganar Irse a la final A jugar Contra El Sevilla Que tiene A sexo martial Sexo martial Vamos a ver Las repercusiones De todos Los que están Acá Caseta ¿Qué pasó? Opiniones del partido Hermoso partido Me comí Todos los bizcochitos No les comí De nadie Vamos Frisa Muy buen partido La verdad Bastante peleado El final El final estuvo Bastante bueno Y me gustó Perfecto Lo hace Doggy ¿Qué opinás del partido? Te estoy leyendo ahí Está bueno Se cobró venganza Se cobró venganza Está bueno Y ahora Nota Kevo El ganador Clasificación A la final Durísimo Durísimo El Doggy Hacía la regresión Del torneo Y nada Buen rival Me voy a tatuar El logo del Totem Con el brazo ¿Te esperaba? ¿Se esperaba El Totem Han llegara A esa instancia? No Pero Me alegra Porque justo ha sido Volver otra vez Con un equipo De 4-3 y media Y el mismo equipo Con el que quedé Penúltimo creo Sí, sí Penúltimo creo Pero Vamos acá Dejen la cinemática Dejen la cinemática Se viene Uh, hermoso Tremendo Bueno Yo juego con campera Yo juego con la campera Tiene un refrior Ahí lo tienen Lo enfocan a él 15 goles En el torneo Bestial La temporada Que hizo Martial Es increíble De 15 goles En 5 partidos No En 3 Son 5 fechas Puta En 5 partidos Nos da un promedio de gol De 3.5 Al periódico Por partido Por partido Tanto Un promedio de 10 goles Por partido Un promedio de 3.55 Al periódico Por partido 3 goles Ahí lo tenemos Tenemos a Francia Y el porgel de Francia Si era un equipo de España Y uno de la torta Y el Tottenham Ahí lo tenemos a Son Un peligro Un peligro Sobre Estos 2 Estos 2 Estos 2 Para lo que está No 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 Tenemos Tenemos Al rompepierna Son Frendemos El racismo El vaso El rompepierna El rompe silencio 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 Vamos, vamos, vamos Recordemos que como salieron en la tabla Vamos a elegir distintos equipos Si es que quieren ganar equipo Bueno, si el Sevilla hace algo El Sevilla puede ganar otra vez Ah, no, mentiras No, es verdad El director técnico La vez pasada Quedó Subcampeón De esta Copa El Chelsea ganó La temporada pasada Este torneo Vamos a ver Vamos a ver Si un equipo inglés Vuelve a ganar el campeonato O esta vez El equipo español Se corona Como el campeón De la Supercopa Cop-Hop League Bueno, empieza el partido Bueno, ataque Te quiero mucho La asesina La tiene Montiel Montiel para Jordan Fernando Hace un pase para Rakitic Rakitic para Gómez Recuerden que esta es la final de la Home of League La tiene Martial Ojo con Martial Empezó Empezó el sexo Por ejemplo La final anterior Sí, sí, sí Esta me va a cobrar la revancha Empezó el sexo La saca el francés Lloris Despeja con una fuerza increíble Son intenta recuperar la caer Rebote para Harry Kane Harry Kane la tiene Kulusevski Intenta regatear Regatea Kulusevski Hace un pase para Son Oconso Oconso en el área Le puede pegar desde ahí Son para rematar Se devuelve Hace un pase otra vez Para Kulusevski Kulusevski Hace un pase por la banda Izquierda Izquierda Uta Intenta regatearlo Regatearlo Pero es que sale bien La tiene Son Para pegarle Uy Son Pero Kunde Primero saca la pelota Ojo que se viene La contra Del Sevilla Rakitic Un pase para Jordan Jordan Mira quien pasársela Hace un pase Un corto para Bernardo Que se va por el centro De la área La tiene Gómez Por la banda izquierda Izquierda Uh Gómez La tiene Gómez Le pegó No Martial la sacó Weón Le dijo Martial Hay que comentar Que también El director técnico Del Tottenham No sabe bien Las tácticas Del Sevilla Y se dice Que le tiene miedo En el fondo En el fondo En el fondo En el fondo La tiene Gómez Gómez Con el Rakitic Para Fernando Fernando en medio Del área Para el Gómez Un poquito adelantado A la izquierda Conecta con Martial Ojo con Gómez Gómez dentro del área Conecta con Martial Martial para pegarle Platino Campos Dos campos Que le pegó Rebota en el defensa Como él le pega Uh El francés Asegura la pelota Con sus guantes Que se opina El Dilan Opino que el partido Está interesante Hemos tenido Un par de llegadas Las del Sevilla Puede ser un gran partido Opa La tiene Jordán Por la banda derecha Hace un pase de lujo Para Martial Se viene Sexo Martial Opa Se saca uno Se saca uno Primero con la pelota Se le va muy larga A Martial El delantero La tiene Lucas Moura Moura intercepta Rakitic La tiene Rakitic La tiene Martial Ojo con Martial Ojo con Martial Cuídense de este La tiene Gómez Gómez para el centro Le pegó Gómez La sacó Rodrigo Betancur Betancur Se trae Kane Kane sale por la banda derecha Kulusevski Kulusevski Se va Kulusevski Solo Kulusevski La tiene Kulusevski Es un pase para Rodrigo Betancur La tiene el coreano Son Cuidado con Son Que te amaga Que te regatea La tiene Kane Quiere poner la defensa Al Sevilla El Tottenham El Tottenham no encuentra Cómo pegarle Ese no lo deja pasar Tiene cuatro jugadores Al frente Todo el tiempo Por eso El Tottenham El Tottenham El Sevilla atrás Está muy bien Defensa Está cerrando Muy bien La tiene Rakitic Cuidado con Jordan El Tottenham Muy cerrado Por la mitad La tiene Le pegó Le pegó Le pegó La chifló La chifló El Sevilla Saca el Tottenham Se partió Está muy bueno Ida y vuelta Vuelta Ida A pesar de todo El Tottenham Tiene buen control De galón Está tranquilo No se lo ve nervioso Porque le pegó El Sevilla Uuu Y fue al lugar Tanta Sí La tiene Davies Davies con la pelota La tiene Davies Corre Para Pase va Romero La tiene Romero Romero Es un partido muy táctico También Muy de Vaya 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 Es decir El partido Está muy táctico Pero es que El Tottenham No encuentra Cómo pegarle No encuentra El hueco Ahora tiene Harry Kane Harrison Kane No puede Harry Kane La recupera La tiene Rakitic Rakitic Para Jordan A Jordan Conecta Con Rakitic Devuelve Hace un paseo Con Martial Cuidado 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 Con Martial Que te hace sexo En un segundo Kulusevski La tiene Jordan Recupera Jordan El Sevilla Sevilla tiene Muy rápido Recupera la pelota Muy rápido Cuando la pierde Increíble La tiene miedo Otra vez Y la perdió La recupera Bueno Ahí el Tottenham Recupera Harry Kane Un paseo Para el centro Para Son Son Le queda para Lucas Moura Por la banda derecha Lucas Moura Hace un pase Que pase Sote Rompela El esquema De Sevilla Y está No se le vea Al Tottenham Ese juego Que tuvo contra el PSG No lo veo No veo ese juego No veo ese ataque Tottenham jugó Muy bien Contricante fuerte El Sevilla Tuvo partidos Muy potentes Pero le pudo ganar Al United A un arbureo El Son La tiene Hume Ninson Uuuh Ese pase El punto débil Del Sevilla Fue el United La verdad Es que no No es el United Es el técnico Que ha tenido El United Y el Chelsea Básicamente Martín es el papá De Lax El padre De Lax Lax Tiene el 30 Del 2 Vamos a ojo Con esto Muy bien El jugador Del Sevilla Interceptó La pelota Perfectamente La tiene Rakitic En el equipo De España Romero Devuelve para su arquero Roriz Patea la pelota De cabeza Baja Kane Controla Kane Hace un pase Para Rodrigo Betancur Betancur Se va con la pelota Solo Uy Muy bien La defensa El Sevilla Esto es increíble La tiene Rakitic Rakitic Por el centro Intenta afeitar La pelota Para Gómez Gómez Alcanza Kuluzeski Por atrás La tiene Harry Kane Harry Kane Para Son Con Son Que se viene Lucas Mojura Le pegó No Con el rebote Gol 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 Al Sevilla Se le complican Las cosas Con este gol Tiene que encontrar El empate Rápido Porque el Tottenham Recordemos Que se mete atrás Cuando mete un gol Hay que tener en cuenta Que El Tottenham Tuvo Muy buenos partidos Muy buena definición Ha jugado muy bien Este torneo La verdad Así que Espero que Gane La tirada Desaparecido Desaparecido Muy desaparecido La trajo La cana Recién Jordan Le pegó Le pegó Le pegó Rebote 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 La pelota Vive Se salió Y creo que saque Oh no Estilo de esquina Perfecto Estilo de esquina Para el Sevilla La cabecea Muy bien El Sevilla El Sevilla Se volca el ataque Muy bien El arquero Esperándolos Siempre Siempre Desipstarse Básicamente Muy bien Entrar Pero no pudo Finir La tiene Acuña Rakitic Rakitic Con Gómez Gómez Hace un pase Rebota En el jugador Del Tottenham Recibe Kane Kane para Esos Pases de primera Joco en el Sevilla Joco en esta En este contra La tiene Jordan Jordan Un pase Para Martial Intercepta Primero El jugador Del Tottenham La tiene Rodrigo Betancor Rodrigo Ventacul Con la pelota Se va a poder Llega Tener Con la pelota Un pase Extremadamente Buenísimo Para Luka El jugador Lo que El jugador Intenta Primero Intercepta El jugador Acuña Buena Sate Arco Se comenta Por acá Que son Tiene cosas De Messi Creo que Tiene el mismo Celular Celular Ok Se vienen Cambios En la formación Del Tottenham Hace ahí Los cambios Tácticos Mete Aver Gwyn Por Betancur Neciri Por Gómez En el Sevilla Cambia Los extremos Ojo Toquetearon un poco ahí Las formaciones Esto puede ser que Que juegue a favor o en contra Todo depende del destino No No hubo cambio de formación Solamente hubo cambio De jugadores Subió un poco de toqueteo No Pero solamente hubo cambio de formación No hubo cambio O sea no hubo cambio de formación No hubo nada más La tiene Fernando Fernando Para el Neciri Con el No Con el Con el Cambio La tiene el Neciri No Bien ahí Esa defensa Esa defensa del Tottenham Está Inliquidable Nadie la puede pasar Nada Está impenetrable Esa defensa Tiene o Campos Martial O Juan Martial Será que mete su gol Martial Le pega un Martial Que golazo Que golazo Se activan Se activan los jugadores O Campos O Campos Para el segundo El Tottenham No pudo meter Ahora queda también La moral del Tottenham Espero que no Baje los brazos Después de esta Tremenda llegada Al hotel Supemos que el Tottenham No la cague Ahora que el Tottenham No la vaya a pecho fría En últimos instantes Que está jugando muy bien Pero se dejó empatar Y ahora que no se mete el segundo Venceja a meter el segundo Mal La tiene en Nesiri La tiene en Nesiri La centro Uy Con el olímpico Uy Imaginase esa mierda No es un olímpico Tremendo Tremendo Tenemos un partido De Europa Mundial Se pegó Lloris Ojo con el rebote La tiene Tottenham La tiene para Harry Kane Harry Kane La tiene un pase Para Berguín La tiene holandés Retrocede El holandés Tengo la llave Ya y papá Pele Ya y papá No con este pase Son 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 Uuuu El de Gensa Perfecto Kratine Son La siguiente Kratine 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 En este momento El leito técnico del Tottenham Se esta apretando Las bolas Con una pinza Y un Cozo Un Cozo Kratine 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 Minuto 90 Más de la adición Vamos a ver Que pagamos esos minutos Si se van a hablar Que Ojo El Sevilla mete un segundo gol Ojo con el Sevilla Ojo con el Sevilla Que te juega Me devuelve la pelota Colucía Acaba el partido No creo que lo deje terminar Mejor pasar Si lo dejo, si lo dejo, cosa de verdad No, vamos a ver Que partido se va a alargar Que piensa del partido Antes de que empiece el partido Muy buen partido, la verdad Muy emocionante, veremos como termina Vamos a ver No hay cambios, no hay nada Se reanúa el partido Fijate que se cumplió la profecía Que el Tottenham tocó, no sé qué era Formación, y entró Martell y lo pasó a todos como si nada Bueno, empieza Empieza el primer tiempo De el alargue Con el saque del Sevilla, vamos a ver Que pasa, si acá se encuentra con el gol De algunos de los equipos, o el partido Se define en el punto penalti O sea, tiene Martial, ojo con el goleador del torneo A ver si marca su doblete Ojo con Martial, juega desnudo Martial, no, hermoso Ahora se lo puedo ver más a Martial A comparación del primer tiempo Que ni siquiera, casi se lo veo La tiene Enesir y Enesir Un pase de vuelve para Martial Cuidado con esto El Tottenham se salva El rebote pasa del lado de Sevilla La tiene otra vez Montiel Montiel con la pelota Se fue de Headline Cuidado con esto Cuidado con esto Que golazo Se giró la tortilla Para el Sevilla Se giró la tortilla Se giró la tortilla O porque El Lagarto Está ganando los dos torneos La Liga Y la Supercopa Pero no cantemos victoria Que quedan todavía El segundo tiempo El Adalgue El Tottenham Sí, el Tottenham El Tottenham El Tottenham Puede seguir buscando su gol A ver si le funciona esa práctica al Tottenham No, no, no La tiene reglón 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 Trabajo Que se viene el Tottenham El Tottenham en Panali Empate Le pegó Uuuuuy Arrrrrr Arrrrrrrraba Arrrrrrraba Arrrrrrrrraba Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriba No Se equivocan el Tottenham No No Martial Marcial para, para, para vacunar Mucho el rojo, mucho el posero Esto le puede costar un gol al Sevilla Cuidado con eso Yo creo que sí y se lo merece Bueno, puede creer que me equivoqué botón Quiero cortar la pantalla Creo porque hubiera sido el gol de la sentencia Y no lo metió Quién sabe, quién sabe La tiene el Tottenham El Tottenham tiene que meter un gol Para forzar el partido a penaltis Un gol La tenemos aficionados del Tottenham Con el Tottenham No, qué pendejo No, mi estúpido La tiene el Tottenham otra vez La tiene Hockberg Un pase para Heung-Linsson Hockberg está en la putísima mierda La tiene Kane Un minuto, güeyón Están alcanzados los jugadores Ya nada más Hockberg está en el Tottenham Hockberg está en el Tottenham Muy buena, muy buena, muy buena La tiene el Kulusevski Le pegó Kulusevski No, el Sevilla se viene Se viene la contra Nada El Tottenham La receta Última jugada del Tottenham Última, penúltima No sé Cuidado que el Tottenham Si la recupera Puede hacer su última jugada Falta, falta del Tottenham Falta del Tottenham La tiene el Sevilla Dejó que el Sevilla La puede liquidar O el Tottenham Se pierde contra el gol Pero creo que el Sevilla La va a asegurar mejor Para que no haya ningún peligro Mejor creo que sí Opa Opa Con ese contraataque Solo Solo contra el mundo Solo contra el mundo Solo contra el mundo Solo contra el mundo No No Dejó, güeyón A Cure jugada del torneo Claramente Le costó La final De la Copa Nada, güey Malísimo Mal, mal Ya, ahora se fue la sentencia La sentencia del Sevilla Lo sentenció Lo sentenció Lo sentenció Guau, guau, guau Qué golazo, güeyón Se escuchó un disparo Desde el camerino Del doctor técnico De Tottenham Se había seguido Lo sentenció del Sevilla Y el Sevilla Se está para aclamar Campeón Campeón De la Cop-Hop League Acá está Tottenham Y se ha acabado Se ha acabado ¡Vamoo! ¡Vamoo! Es un partido Bueno, no es suficiente Vamos Martial Levanta la copa Martial ¡Jayá, jayá! No Otra final de Champions Perdida Para el Tottenham Esta vez Sí se pudo Tuvo revancha La final De la final pasada Amigo La cantidad de chances Perdida De los dos Lo peor Lo peor, güeyón Es que Tottenham Ha sido TAC Está muy tenso TAC Muy, copa Muy bueno Bien jugado Dale Martial Toda tuya Corre, tarquero Lagarto Lagarto, decime Que sentirse En la última Bucanota Que hay Bucanota Que se cuelita Me metí solo Aparra el capitán Marcel, ¿no? Eso Sí, sí Tiene que ser Martial Ahí te comento Esperá que estoy Estoy llorando Estoy llorando ¡Vamoo! 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 Bueno, ahora sí ¿Qué decías, Santo? Que quedé en triste En la última Oganota que iba, güero Tenía muteado Eh... Claro, güero No, lo vi Pensé que Pensé que me iban a matar Síguelo Y lo vi No gano una mierda, güero ¿Qué tal? Ha sido subcampeón Y habla el descendido No, no gano una mierda No gano una mierda ¿Qué tal? No gano la mierda Los dos somos segundos, Santo Está bien Igual que la U Igual que la U Igual que la U Se atribuyen en sus campeonatos Niño al dos Niño al dos Niño al dos Niño al dos Hop 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 Siempre lo tenías que hacer Sí En los jugadores oficiales decía Hop Hop Pero con jugadores oficiales Salvo el último sexo que hubo ahí El 3 a 1 Tuvo reñido porque creo que te... Puedo decir que te di pelea Sí, sí Te llevaste a la prórroga y todo Me chanté Es costó El primer tiempo estaba feliz porque lo dormía Marcial Pero ya el segundo ya no pude mucho, verdad No apareció Aparte me fallé goles también, pero madre No, pues el último Esa última Esa última la cagué mal La cagué horrible Es que yo no sé por qué Notakibutu puede ser metido al área, güero Pero usted se abrió y metió el pase A ver, poné fallo de Colusevki Poné fallo de Colusevki El 87 El 87 El 87 A ver Me había pasado como quería Es que la quise esquinar y... Ahora poné el otro El de Sun El último El último, güero La metí como en el 118, güero Sí, no, no está seguro No, de hecho no está La última fue porque ya no... Estaba más pendiente del upside y no... No me fijé No, pero... Si lo tirabas por abajo, el pase entraba ¿Cómo? Si lo tirabas por abajo, el pase entraba Y yo tenía... Si hubiera... Si hubiera metido todas, hubiera ganado, pero... El pase atrás que hiciste Que la agarró Marcial Que me fui solo contra el arquero Apreté sin querer para picarla Yo la quería colocar Y apreté el otro para picarla Y la... cualquier cosa Yo estaba esperando que la piques Y por eso no sacaba al arquero Y lo saqué al final Sí, sí, sí Y por eso alcanzó Porque si no, no alcanzaba al arquero Yo quería tirar la esquina abajo Y no me salió Me toqué cualquier cosa O sea, me duele la cabeza Hace muy cerebral, ¿verdad? El partido Estuvo muy bueno Muy buen partido Me dio risa porque Ha habido ratos en que Creo que tú marcabas Esperando el... Un regate que iba a hacer yo Y tu jugador se quedaba en el piso Sí, sí Y yo por no... Yo por no hacerla normal La perdía solo yo Esa cosa... Esa cosa... Esa cosa... Sí, al principio Siempre se agrupaban Todos los defensores del Sevilla Uh... ¿Qué es eso? 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 Eh... Tengo la ventaja del gol a favor Por el Marcial Que hizo 16 goles Un enfermo de mierda La locura Y... El punto extra Por ganar este partido El tema es... ¿Qué beneficio nos damos después? Para el campeón O sea, que sale campeón de la liga Eso después lo vamos a ver Y se enterarán Cuando esté el video Así que nos vemos gente ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!